A 340 ascendió el número de personas quemadas con pólvora. Las estadísticas revelan que hay un incremento del 34% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Las fiestas decembrinas se han visto opacadas por los centenares de personas quemadas por manipular estos artefactos pirotécnicos a pesar de que está restringido su uso. Según el Instituto Nacional de Salud, en los 19 días del mes de diciembre se han reportado 340 casos de laceraciones con pólvora, de las cuales 127 son menores de edad. 13 de ellos estaban bajo la supervisión de un adulto en estado de embriaguez. Las autoridades sanitarias advierten que este tipo de accidentes van más allá de una secuela física. Niños y niñas que van a sufrir laceraciones, contusiones, amputaciones, daño ocular y visual irreversibles, efectos físicos y también huellas psicológicas que los acompañarán por el resto de la vida. Hacemos un llamado muy especial a las familias a evitar el uso de la pólvora, a tener un consumo racional de licor. Ojalá abstenernos del uso de licor. Las estadísticas revelan que hay un aumento de casos del 34% en comparación al mismo periodo del año pasado. Lastimosamente se presentan aumentos en el número de lesionados por pólvora pirotécnica y queremos nuevamente insistir en cambiar esas prácticas tradicionales de celebración. En usted está, padre, cuidador, ciudadanía, denunciar las conductas de riesgo y evitar que nuestros hijos usen artefactos de pólvora pirotécnica. Los totes, los voladores, los volcanes y los cohetes, entre otros artefactos, han causado que 27 personas pierdan una parte de su cuerpo y otras 31 estén a punto de perder la visión.